hola amigos bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo en mi canal y en esta ocasión les voy a mostrar mi colección completa de los mutantes esto es obviamente en consecuencia a que va a salir la nueva película ya en unos cuantos días de Deadpool y Wolverine que es esta nueva serie de películas que van a estar ambientadas en el nuevo MCU pero obviamente con todos los personajes o algunos de los personajes como es Wolverine de Hugh Jackman y Deadpool de Ryan Reynolds así es que pues bueno vamos a empezar mi colección de X-Men esto es en conmemoración de esa película las primeras les voy a mostrar los DVDs que tuve primero y fue esta de X-Men edición de un disco una portada muy bonita donde aquí teníamos a los personajes no a Ciclopeo, Cyclops, Storm, Tormenta, Wolverine aquí esta es me parece que es Mystique, Jean Grey, bueno el profesor Charles, este de Sapo y Magneto una película muy muy sencilla con la que inició esta saga esta película salió me parece que en el 2000 2001 por ahí estaba en español y yo la verdad no la recuerdo que haya ido al cine a lo mejor y me llevaron de pequeño pero la verdad es que no me acuerdo disco serigrafiado este pero bueno pues no inicié con esa película como tal fue más Superman regresa la que desde ahí empecé a recordar películas allá por el 2006 luego salió esta edición que ya vieron el vídeo no hace mucho en mis cacerías la encontré ya la había visto pero no la había tenido es una edición extrema de la película no tiene mucha diferencia realmente si les soy honesto me gusta que de este lado estén los villanos y de este lado los héroes no aquí está Wolverine y aquí está dientes de sable Sabertooth que va a regresar en Wolverine Deadpool and Wolverine como se pudo ver en el trailer disco serigrafiado disco 1 y disco 2 edición de material extra una edición muy bonita de ahí vamos a movernos a X-Men 2 una de las mejores películas de los X-Men está ahí en mi top yo creo que sí top 3 top 4 top 5 top 3 pero ahí está y es X-Men 2 un película del gran Bryan Singer esta película la vi muchísimas veces recuerdo que la la vi bastantes veces me encantaba me encantaba la pasaron un buen de veces en la tele y obviamente yo la veía como pueden ver disco serigrafiado muy sencillo pero pues ahí está la X edición región 4 y luego vamos a X-Men 3 la batalla final que yo de pequeño me encantaba hace mucho que no la revivo la voy a la revisitar ahora que viene el maratón de X-Men esta es edición especial 2 discos me la compraron mis papás en esas épocas que salió fui muy feliz verla en el cine la batalla final ahí está que si no me equivoco esta película salió a la par de Superman regresa si no mal recuerdo ahí están los idiomas las características especiales discos serigrafiados estos discos si tienen mucho le saque mucho 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 magia disco 1 ahí están los personajes principales y disco 2 los villanos bueno por ahí vamos a juggernaut y a Angel no a Beast también de ahí vamos al primer spin-off que sacaron que fue el de Wolverine esta edición me encanta aunque obviamente efectos de dvd pues realmente no no fui tan fan ya empezamos a brincar al blu-ray pero esta edición me encanta porque el disco está serigrafiado de forma muy bonita ahí está la sinopsis ahí vemos a Deadpool primera interacción de Deadpool y Wolverine y aquí está otra vez dientes de sable y obviamente Gambito edición región 1 y 4 traía muchos folletitos si gustan se los muestro rápidamente ahí ya anunciaban el blu-ray unos relox de Nevada y folletito de Wolverine oígenes Wolverine que según yo esta película salió en cuanto fue lo de la este hay la no pandemia pero el la influencia entonces este recuerdo que estuvimos en casa una semana si no mal recuerdo vean el disco serigrafiado como les decía este serigrafiado es de mis favoritos se vea Wolverine con toda la con todas las garras un disco muy bonito la verdad es que si es de mis favoritos diseños no película y de ahí ya vamos a brincar a los blu-rays ya tienen vídeo aquí en mi canal si gustan buscarlo pero es la tetralogía de los X-Men aquí vienen literalmente las cuatro que les acabo de enseñar pero en blu-ray no se las voy a mostrar de forma rápida X-Men 1 ahí están todas están en inglés y español y esta ya traía dos discos me encantan los serigrafiados de cuero como pueden ver ahora ya veremos a Wolverine con su traje amarillo X-Men 2 como les decía de mis favoritas me parece que este personaje también lo vimos en el trailer entonces también la vamos a ver y ahí están discos serigrafiados ahí está Rogue, Wolverine y Tormenta y acá Mac Negro X-Men 3 la batalla final la menos favorita de los fans y ahí está Wolverine y los villanos bueno Beast no fue villano como tal y X-Men de orígenes Wolverine que según yo el serigrafiado ajá es una X muy X y pues como vieron en el DVD está súper bonito y venía en este paquete en esta cajita esta edición también ya tiene muchísimo tiempo conmigo la verdad es que es muy bonito y de ahí brincamos a estas X-Men del pasado con nuevos personajes bueno personajes jóvenes aquí vemos a Charles protagonizado por ay eso me fue el nombre aquí podemos ver a los a los personajes principales ya les metían lo amarillito aquí podemos ver a Magneto de Michael Fassbender y ahí se me fue es James McAvoy James McAvoy como Charles Xavier esta edición estaba padre este slipcover porque de un lado tenías a a Charles y del otro lado tenías a Magneto pero aquí donde la compré que fue en el Sam si no me equivoco traía esta pegatina de la información entonces ya nunca se la quité pero atrás traía a Magneto y aquí podemos ver era una edición de tres discos estaba súper chido Blu-ray, DVD y copia digital y aquí está el Blu-ray con los dos personajes principales Magneto y Charles material extra la copia digital y el disco DVD región 1 y 4 esta película les gustó a la mayoría a mí también me gustó la verdad es que sí está muy bien hecha tiene una muy buena historia está muy bonita muy padre la verdad es que sí y de ahí brincamos yo creo que a mi favorita mi favorita de todos los X-Men esta edición de X-Men Días del Futuro Pasado que me parece que en un video ya les había dicho pero esta la tuve o la compré en Mix Up allá en Puebla y es una edición bastante bonita esta edición allá al menos en Puebla me parece que también en la Ciudad de México nos incluía un cómic un mini cómic concuerdo con esto simplemente la mejor de toda la saga la verdad es que está increíble ahí está el disco DVD con Wolverine y Mystique de Jennifer Lawrence y de este lado a Patrick Stewart y a James McAvoy como los profesores Charles y este folletito de Wolverine la verdad es que es un película no la verdad es mi favorita esta si es para mi la número uno y este es el cómic que traía que me incluía con que Mix Up me incluía y bueno pues está aquí están está un poquito en inglés ahí les enseño unas cuantas imágenes un cómic relacionado obviamente a Days of the Future Past si no me equivoco aquí está Wolverine y me parece que es Rogue y bueno también ya vieron el video en el canal pero salió esta versión edición extendida de Días del Futuro Pasado edición Rogue Cut donde teníamos más escenas de Rogue esta edición la compré en Amazon hace creo que un año o menos de un año y lo que me encantó es que todavía traía el slipcover un slipcover brilloso la verdad es que está increíble y vean esta chulada con todos los personajes quitamos el slipcover esta edición dura me parece que un poquito más creo que son 10 15 minutos más tiene una escena completa de Rogue aquí está la copia digital aunque creo que ya no sirve ahí está la uno trae el disco uno trae la edición de teatro y la edición Rogue Cut y aquí está el material extra que ya pude verlo actualizando este video la verdad que está increíble me encantó un este como se dice hay un extra donde hacen una mesa de debate con los nuevos y viejos personajes de hecho por aquí debe de estar supongo bueno no viene me parece pero pero si viene en el disco 2 la verdad es que está increíble esta versión y después de días del futuro pasado siguió Apocalipsis esta edición metálica que conseguí en una cacería tiene relieve como pueden ver una película que pues obviamente ya bajó completamente el nivel tenía la vara muy alta la verdad también no seamos tan extremistas pero pues bueno a mí sí me gustó no es de mis favoritas pero sí sí me gustó ahí está en X-Men Apocalipsis un steelbook muy bonito y de ahí vamos a brincar a bueno una que salió antes que fue Wolverine Inmortal o The Wolverine en Estados Unidos esta edición 3D Blu-ray la compré yo tenía esta versión pero aquí es un dato informativo esta versión que se vendió aquí en México al menos que dice versión extendida que compré en Walmart no me acuerdo en dónde bueno que me compraron y que según aquí Marja que trae versión extendida y versión final cuando la abríamos traía un disco así y como pueden ver no trae el versión extendida entonces bueno yo tuve esta versión mucho tiempo hasta que me enteré que sí había una versión extendida y que sí traía más y es esta ustedes tienen que comprar esta 3D que trae un bonito slipcover y ahorita les voy a mostrar trae tres discos trae el 3D trae el Blu-ray y trae la extendida y aquí lo pueden ver de hecho si ustedes ven este disco aquí dice versión extendida aquí en esta 3D si lo trae trae el 3D que también está muy bonito el diseño y la de aquí atrás es la misma que la del otro Blu-ray entonces bueno ahí está el dato curioso porque aquí si ustedes ven aquí pues no dice en ningún lado que sea que traiga la versión extendida solo dice que es edición de colección pero si pueden ver no trae versión extendida en letra pero si viene en la edición entonces por si la ven no duden en comprarla y por último de Wolverine llegaría la conclusión de Logan en este caso ya vimos origen de Wolverine y ahora Logan esta edición metálica que pude conseguir hace unos años edición cómic está hermosísima ahí está con X-23 y Wolverine viejo es un diseño continuista como pueden ver muy bonito y esta versión traía edición la normal y la edición blanco y negro en un sobrecito bastante bonito y bueno adentro obviamente a X-23 con él con la medalla de Logan la verdad es que esta película está muy bonita de las mejores también en el top y por último estas de Deadpool que sería continuaríamos con las películas de los X-Men de los mutantes esta versión la conseguí ya como podían ver el video en el unboxing en Movie Fans y Coleccionistas no las he podido ver todavía porque quería yo confirmar que tuviesen versiones extendidas al menos de la 2 pero creo que no la trae pues voy a hacer rápidamente este pequeño video de información ahí está Deadpool esta es la 1 la que lo inició todo con Ryan Reynolds gracias a la filtración del video pudimos tener esta película prácticamente y aquí como pueden ver tenemos el Blu-ray y de este lado el DVD bastante bonito con diseño y todo y aquí la copia digital y Deadpool 2 que hay una versión extendida pero según yo esta versión no la trae desafortunadamente ahí podemos ver los idiomas todas clasificación R aquí tenemos la copia digital y como pueden ver pues aquí está el disco Deadpool 2 hashtag going strong since 2006 ¿no? y creo que la versión extendida traía otro disco aquí pero bueno esta no la trae de todas formas pues bueno es una edición bastante bonita estas dos películas me hacen reír bastante y en este cartucho pues la verdad que queda perfecto ¿no? y pues prácticamente sería todo sobre mi colección de los X-Men me falta nada más conseguir la de X-Men Dark Phoenix que salió después de de Apocalipsis y la de los nuevos mutantes que me parece que también incluye o es perteneciente a este universo de los X-Men pero a mí no la vi desafortunadamente esa no la vi no 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 como que no me generó tanto interés y la de Dark Phoenix estoy esperando conseguirla con Sleep Cover o algún costo ahí un poquito más económico entonces pues bueno por el momento esta es mi colección completa de los X-Men con Wolverine con Deadpool y ya muy muy listo y con mucha emoción por ver Deadpool and Wolverine y este ingreso al MCU así es que pues bueno espero les haya gustado este video y esperen próximamente nuevos videos de cacerías unboxings y demás así es que que la fuerza los acompañe y siempre orgullosos de ser mutantes